Música Hola gente, aquí Chrisy en un nuevo video, en un nuevo trucazo para el canal y hoy os traigo como pasar las mejoras del Avenger es super fácil, super sencillo y super rápido estoy aquí con mi colaborador Mack y como siempre que nos vaya una manita os voy a enseñar como sería el proceso principal para buggearse para poder donar nuestras mejoras del Avenger de todas formas enseñaré eso y después lo que haré será hacer otro pequeño clip no lo va a recibir ahora mi colaborador porque es el mismo que yo tengo pero es para enseñaros como es el bug y después tendréis otro clip que es cogiendo el Avenger modeado que es el que tengo yo ahora pero en la otra cuenta no lo tengo y ahí veréis lo que hay que hacer para recibirlo como siempre hago entonces nos venimos para las instalaciones como veis ahí está mi Avenger modeado que es el que yo voy a recibir en el otro personaje y invitamos a nuestro compañero o él a la persona que va a recibir el Avenger entonces la persona que va a recibir el Avenger se tienen que venir y posicionar aquí vale en esta posición vale para que a nosotros nos salga entrar solo y entrar con amigos y crew vale entonces cuando ya está preparado nuestro compañero nos creará un pulso una vez que nos crea el pulso pues nosotros prepararemos el unirnos a nuestro compañero por el grupo de voz aquí estamos esperando a que nos llegue el pulso vale se tiene que poner más o menos en esta posición mirando hacia la parte trasera donde yo estaré como veréis ahora encima del minimapa me saldrá la invitación de actividad rápida ahí está entonces preparo unirme a mi compañero por el grupo de voz una vez que lo haya preparado me vengo para la parte trasera de mi Avenger y como veis me sale entrar solo y entrar con amigos y de tu crew cercano vale pues entonces aquí nos unimos a mi colaborador me uno, acepto la primera espero un par de segundillos en la segunda y empiezo a espamear vale y tenemos que ver que nos pega unos pantallazos como estáis viendo y desaparece nuestro colaborador vale entonces ya estaría el bug perfecto para que nuestro amigo colaborador o la persona que vaya a recibir el Avenger reciba el Avenger totalmente modeado vale coge todo de cada una de las mejores vale entonces gente voy a pegar aquí un pequeño corte para enseñaros la otra parte del truquito para que veáis que es súper fácil así que gente ahora nos vemos hasta ahora vale pues gente ya estamos por aquí vale como veis yo tengo mi Avenger full mode de dólar vale entonces quiero cambiarlo porque como ya tengo dos Avenger de dólar entonces quiero cambiarlo por el que nos regaló David de GTA 5 track que es un crack y está guapísimo vale así que gente ya cuando estamos aquí pues nuestro compañero colaborador nos mandará una invitación tanto a las instalaciones como un colectivo para regresar a la sesión vale también deciros gente un par de cosillas vale si por ejemplo la persona que va a donar el Avenger no ve el círculo azul se monta en el Avenger lo saca y lo vuelve a meter si ve que al hacer el game lo mete dentro de las del Avenger y tal pues cambia de sesión y prueba si veis que no funciona limpiar caché vale porque si limpia el caché seguramente funcione a la perfección vale entonces aquí ya me ha mandado mi colaborador de invitación a distracciones vuelve me la manda cuando pueda por favor que se me ha quitado esperamos que nos vuelva a mandar la invitación a la instalación ahí está y nos creará también un colectivo para regresar a la sesión ya no creo el colectivo entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es posicionar nos donde dije anteriormente vale y crear el pulso yo aquí me vengo me posiciono y le creo ya el pulso a mi colaborador para que ya esté activo y real y para hacer dichos gris como veis este es el Avenger el que mostré también al principio del clip del vídeo el primer clip este el Avenger de la colección de david de gta 5 tracks que ya sabéis que podéis suscribirse a su canal para cuando vuelva que volverá más fuerte que nunca y es un grande y se merece un apoyo aunque ahora no esté activo por tema de curro y demás como veis a mi colaborador no le sale el círculo entonces lo que va a hacer es lo que dije anteriormente sacar el Avenger y volverlo a meter a la instalación vale eso suele pasar tanto eso como que te metan a la avenger si mente si te mete para la avenger al hacer el gris o bien cambia y de sesión y probáis y si al cambiar de sesión no sale o no funciona limpiar las dos personas caché vale para que así os funcione a la perfección aquí ya está el pulso creado y nosotros pues como dije tendremos que esperar al que nuestro compañero o colaborador o la persona que nos vaya a donar el avenger modeado haga el dicho gris vale tanto él como yo no nos tendremos que ver mutuamente vale si él no me vea a mí y yo no lo veo a él y tal entonces el gris ha funcionado perfecto si veis que por ejemplo nuestro compañero colaborador o la persona que nos va a donar el avenger nos vea a nosotros limpiar caché aquí estamos esperando a que nuestro colaborador nos avise vale entonces una vez que nos avise seguiremos con el gris vale por ahora parece que le ha funcionado vale ya me ha avisado de que la ha funcionado y como veis el no me ve y yo tampoco lo veo vale pues entonces lo que hay que hacer siguiente es seleccionar a franklin e irnos al modo historia vale no pasa nada gente el gris es así vale no nos vamos al modo historia y una vez que eso cogemos el colectivo de nuestro compañero para algo aviso de que tengáis que tener un colectivo o bien que os invite a la sesión nuevamente para poder recibir vuestro avenger fulmo aquí estamos bajando para el modo historia esto es un poco lentillo como siempre pero bueno una vez que ya estamos abajo con franklin vale seleccionamos unirnos a él con el colectivo me uno a mi compañero un colaborador maqui por el colectivo y ponerse también la reaparición en la instalación es vale para que no haya ningún problema vale aquí como todos nos vemos subir y nos veremos en las instalaciones y todo no ha salido bien tendremos que ver tanto el avenger como los vehículos de la instalación de nuestro compañero o de la persona que nos vaya a donar en la avenger fulmo y gente no probéis no lo intentéis por mucho que veáis por mucho que veáis el rcv chernobug el cangeli no lo probéis porque no se puede hacer el mismo gliss de la avenger con esos vehículos vale ya está todo más que comprobado y no se puede yo os lo aviso para que no perdáis el tiempo en intentarlo porque no se puede vale entonces aquí como veis ya aparecemos en la instalación y ahora lo que tenemos que hacer nos vamos para afuera donde tenemos nuestro avenger y como veis veis que está parpadeando todo y ya veis que tengo aquí mi avenger vale bueno es el avenger aún es el avenger de nuestro colaborador vale estas instalaciones no es la mía como veis está parpadeando todo vale entonces ahora mantenemos triángulo para montarnos a la avenger vale le damos flechita a la derecha se nos abre el menú le quitamos blindaje se lo ponemos al máximo le damos a salir del vehículo y ya sería nuestro para comprobar que todo ha salido bien lo que tenemos que hacer es lo siguiente salir de las instalaciones y solicitar afuera nuestro avenger vale aquí hago así vehículo en propiedad y solicito mi avenger vale y ahora aquí ya pues mi colaborador sacará su avenger para que veáis que se ha duplicado se ha pasado lo que es todo y cada una de las mejoras vale como veis ya tengo yo ahí mi avenger naranja y pura igual con rueda de fórmula 1 60 nova en naranjita es precioso vaya me encantó el día que lo vi a gta 5 tracks como veis es súper precioso este claramente no no puedo hacer un regalando avenger con este vehículo porque no es mío tendría que preguntarle pedirle el permiso que por mí no hay problema yo le pido permiso y tal y ya si él me dice que sí pues yo un día hago un regalando este avenger pero de momento no puedo hacerlo porque no es de mi propiedad ni de mi colección vale entonces como veis aquí ya está mi avenger precioso en naranjita en puré guay la llanta de fórmula 1 y lo voy a poner aquí para que ahora veáis los dos juntitos ahí está y ahí está el avenger de mi colaborador para que veáis que no es mentira así que gente ya sabéis lo que tenéis que hacer gente apoyar contenido like compartir comentar suscribirse para más y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo adiós y